Están a punto de entrar al máximo nivel, al máximo nivel auditivo, al máximo nivel auditivo que hayan experimentado, la trayectoria de un DJ que se ha formado a base de esfuerzos y experiencia, un DJ que alimentará y alterará tus sentidos a lo máximo. Desde Arcelia Guerrero, México. Sonido Explosión. El mago de la cumbia. En las tornamesas, DJ Oscar Jr. Mezclando la mejor música. Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero, tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros, por el quetzalapa y chaucingo, también en paso Morelos. Brindo respeto, saiguala, cuna de nuestra bandera. Una vez pasé por Taxco, vi plata por donde quiera, hay muchas hembras hermosas en buena vista de Cuellar. Ya me pasé por Huizuco, por Lolcino y Trasmalal. Bonito este pico acuilco, tus pan y maña analal. Tanta Teresa y ribalsas, nunca los voy a olvidar. Y arriba los cochos de Guerrero, yo soy Viri Sandoval. Desde Lolo a Panarcelia, yo guardo gratos recuerdos. Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero. Coyuca y paso de arena, los pueblos que yo más quiero. Ya me voy, ya me despido, pero pronto volveré. De los pueblos de Guerrero, yo nunca me olvidaré. Este es mi estado querido, tierra donde yo me crié. Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más. Por ti preguntando. Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas. Que de la piedad viajabas con rumbo hacia la aguacana. Te vieron cuando cruzabas por esa... Mora y Nueva Italia, caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, por el que me lo están negando. Dígale que ando en Zaguayo y voy... Pa' Ciudad de Hidalgo. Y arriba Michoacán, vale. Y yo soy Luis Andoval. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. De Zitacuarua, Huétamo, de Apatzingana, Morelia. Ya me sueño acariciando esa... Carita Morena. Carita Morena. A Oroapan iría a buscarte, Tacamparo y Pedernales. A Pascuaro y Vía Escalante, También Ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para... Remediar mis males. Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán. Y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, por el que me lo están negando. Dígale que ando en Zaguayo y voy... Pa' que son pasiones y acabo el amor, se acaba. El amor y el dinero, y el orgullo se vuelve nada. Por que no habías venido, hermosísima criatura. No habías venido, mi bien, por engaño al amor. Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza. Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura. Por que no habías venido, hermosísima criatura. No habías venido, mi bien, por engaño al amor. Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza. Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura. Por que no habías venido, hermosísima criatura. No habías venido, mi bien, por engaño al amor. El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma. Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero. Porque tú me enseñaste a creer, como nunca lo hicieron. Que tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste. Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas, como me enamorabas. Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba. Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo. De poderme mirar de cerquita, en la luz de tus ojos. Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba. Tenía ganas de ver tu sonrisa. Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo. De poderme mirar de cerquita, en la luz de tus ojos. Qué ganas tenía de verte. Cómo eres la consentida, naciste para quererte. Qué culpa tiene el huizache de haberte sido en el campo. La culpa la tuve y yo por haberte querido tanto. Y zapateale bonito, huachas. Ya cumpliste los once años, y no me das tu hermosa. La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura. Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo. La culpa la tuve y yo por haberte querido tanto. Música 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 La vecina de ella enfrente, tiene su panadería. A los casados les venden, y a los solteros les frían. Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo. La culpa la tuve y yo por haberte querido tanto. Música Música Y yo soy Viri Sandoval, y puro tierra caliente, huachas. Música Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal. Música Soy de guerreros señores, y por guerreros me han de conterar. Música Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal. Música Siempre traigan el alma, ese bonito lugar. Música Que viva tierra caliente, coyuca de catalán, coyuca de catalán, ay, ay, ay. Música Y zapateale bonito, guache, ay, ay, ay. Música Música Por más exacten y brinquen con guerrerenses no han de poder. Música Porque guerrero es valiente y se sabe defender. Música Por más exacten y brinquen con guerrerenses no han de poder. Música Porque guerrero es valiente y se sabe defender. Música Que viva tierra caliente, coyuca de catalán, coyuca de catalán, ay, ay, ay. Música 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 Con mi pistola y machete voy caminando hasta llegar. Música Y ya llegué a Chilpancingo que es la mera capital. Música Con mi pistola y machete voy caminando hasta llegar. Música Música Ya llegué a Chilpancingo que es la mera capital. Música Siempre traigo en el alma ese bonito lugar. Música Que viva tierra caliente, coyuca de catalán, coyuca de catalán, ay, ay, ay. Música Y esto es puro tierra caliente, guachi. Música Música Música